Hola, Gladimal. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Bien, bien, bien. Y buenas noches a todos los que están abajo escribiendo. Oye, no sales de la boca de la mosca. No, ya me imagino todos los que están diciendo. Yo tuve que salir de emergencia del país. Nada malo, gracias a Dios, todo bueno. Regresé hoy a Orlando, estoy súper cansadísima. Pero sí, mucha gente me está preguntando como qué me está pasando, que ya yo no estoy posteando, cosas así. Y realmente, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas en tu programa que yo te dije que no iba a entrar más a TikTok por los mismos ataques. Estoy recibiendo de incluso los proderes y de las personas que dicen que el niño está libre o que el niño no sabe todas esas cosas. Entonces estoy gritando. Tú sabes, porque realmente si publico algo, hay personas que les parece mal. Si no los publico, también. Y realmente, como yo les digo a mis compañeras y a las personas que realmente lo están haciendo de corazón, yo no necesito publicar ni ganar likes para estar con la familia, porque es lo más importante para nosotras. Es estar sin que nos vean o montándonos en live. Eso se lo dejo a ustedes que son creadores de contenido, ¿me entiendes? Que te sabe expresar y te sabe ofender. Pero para no desenfocarme del norte, pues que en este momento es el niño y la familia, pues Tony y Isa, pues me quería subir rapidito, porque si mucha gente me dijo, ¿por qué no fuiste a la audiencia? ¿Por qué? Pero yo estaba en un país que casi no tiene internet. Y entonces, por eso fue que no fui. Yo tengo una duda, ¿cómo tuviste la foto del niño? Bueno, mira, te voy a decir que me la mandaron muchísimas personas y cuando me entró la señal y lo vi, casi no lo reconocía. O sea, yo sabía que él tenía el cabello ya largo, porque se lo había comentado a Isa y todo eso. Blanquito, obviamente, está rellenito, pues, ¿sabes? Él está comiendo muy bien, gracias a Dios. Está comiendo mucho más que antes, pero el cambio es bastante drástico. Y yo no sé si tú viste y todos los que están escuchando, las audiencias que cuando Isa lo vio, se emocionó muchísimo. Porque imagínate tantos meses sin verlo. Y claro, ahora ella está súper contenta y Tony, y Irán también. Yo estaba, cuando a nosotros nos llegó la foto, yo estaba con Irán y él empezó, ¿sabes? También a llorar de la emoción. Pero si esto, ¿sabes? Como que, ¿por qué no lo han llevado como lo que tú estás diciendo? Para uno ver el cambio poco a poco, porque no es lo mismo. Verlo, y más que todo, la edad del niño, que tú sabes que se echan un estirón así de repente, y es fuerte. Y hay personas, no sé, para mí es como que tal vez lo hicieron para que hubiera ese cambio drástico y eso cambiara muchas cosas. No, es que cambió. Si tú te fijas la gente, ahora mismo está atacando diferente. Ajá, exactamente, exactamente así. Pero bueno, te seguimos apoyando de verdad a todos los ProDerec, a todos. Yo sigo en mi lucha, cuando puedo entrar, entro rapidito, de verdad. Pero el apoyo a ti, a Jessy, a Picosita, a todas. Ok. Muchas gracias. Claro que sí. Y no te pierdas, no te pierdas, que tú te vas a perder. Mira, yo llegué enferma. Yo allá me estaba muriendo del calor, de la voz, me dio gripe. Pero la pasamos, tú sabes, gracias a Dios tuvimos que hacer un trámite allá en Cuba y regresamos súper rápido. Oh, ok. Por eso fue que no pudimos ir. Oh, pero tú andabas con Irán. Sí, ajá. A ver, yo sabía, yo dije, Irán no está aquí, ella tampoco está aquí, pues nos andamos juntos. Sí, sí, estábamos allá. Es que dime tú, la gente empieza rápido a especular cosas las cuales no son con mucha matada, por cierto. Y a ver, ojo, no estamos hablando de las moscas ni de los malangas ni de esa gente. No, estamos hablando de los proderes. Ok. Los proderes empiezan a hacer campañitas muy feas. Exactamente. Entonces, como yo siempre he dicho, sabes, como que si yo tuviera primicias o cosas así, no sé, yo posteara como que mira, me estoy yendo de viaje o mira, estoy con Irán o estoy con Isa. Y nunca, nunca lo haría porque yo creo que ellos cuando estén listos y cuando la defensa le permita, pues ellos van a poder hablar, ¿me entiendes? Y eso es algo que es de ellos. Entonces, yo prefiero mantenerme y respetar la decisión de ellos para que ellos cuenten su parte de la historia. Sí, tú viste ahora lo de la Queen y las demandas y demás y demás, y que supuestamente la están amenazando y demás y demás. Yo no le creo nada, la verdad. Bueno, no sé, yo te lo digo por mi experiencia personal, que a mí me amenazaron y yo fui, puse mi orden de restricción. Porque si yo me siento amenazada, eso es lo que yo voy a hacer. Yo no me voy a abrir a montarme un TikTok a decir lo que está pasando cuando realmente me siento asustada, ¿me entiendes? Es como que es algo que no sé con qué intención lo hacen, pero sí está como medio extraño eso. Claro que está extraño, pues. ¿Por qué no reporta a lesbía ahí? ¿Por qué no hace una acusación? Exacto, hay muchas maneras, incluso electrónicamente se puede hacer. Y ellos inmediatamente, como la partecita que estás poniendo, que ya los tienen indicados, que ya, mira, ellos actúan inmediatamente, como te lo digo, por lo que a mí me pasó. Yo hice mi reporte con el FBI cibernético y lo hice directamente también en la corte del condado donde yo vivo. Y inmediatamente abrieron la investigación. Al otro día ya tenía la investigación abierta. Claro, claro. Es que así es que funciona. Exacto. Es que así es que funciona. Exacto. Otra cosa, ¿tú sabías algo de que Rachel no iba a estar en la corte este viaje? ¿Tú sabías algo de eso? La última audiencia. ¿Sí? Sí, sí lo sabía. ¿Y lo sabía? Ah, porque Quinn lo sabía también. Lo que pasa es que sí, bueno, a la familia sí se nos comentó que la habían cambiado de fiscal. Sí, bueno, que a la familia se lo digan, ok, pero ¿quién es Quinn para que se lo digan a Quinn? Exacto. Y tú ves que yo no hablo nada de eso, ¿sabes? Sino hasta que se hace público, ¿me entiendes? Porque pues obviamente ya todos vimos ya dos audiencias que no ha estado Rachel. Entonces obviamente ya es algo lógico que ya no está en el caso. Ok, ok, muchísimas gracias, Radima, como siempre. Bueno, muchas gracias a ti, Tony. Bien, fíjate. Gracias, mi amor. Ok, hasta luego. No te me pierdas, no te me pierdas. Ok, ok. Vale. No te me pierdas. Gracias.